Vine a celebrar 20 años de aventura y vida salvaje en Dio Parque Estrella. Aprovecha la promoción en Pastelería Esperanza. Descubre la nueva atracción donde piratas y lobos de mar forman parte de una gran aventura. Vive tu lado salvaje en Serengeti Safari. Descubre río Jurásico y Subterráneum. Muchas más atracciones te esperan en... Dio Parque Estrella Buena Viguitos.